Dime, dime. Qué buen show. ¿Podemos ir al corte? No, 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 o sea, acabamos de entrar. Vente, vente para acá, para que platiquemos. No, está bien. Sí, pero yo, sí, perdóname. Mil disculpas a los televidentes. Verí que él no estuviera en el set, en la entrevista. ¿Quién es él? Por Daniel, sí, pero por él. Mira, mira, vente a sentar aquí. Te pido, por favor. No, te voy a, te voy a explicar, mira. Te voy a explicar cómo. No hay que romper los protocolos. Penélope, le pido, por favor. Soy el invitado y vamos a guardar los protocolos. Bien claro les dije, con el señor no quiero estar al lado. Sí, pero eso no es permitido aquí, aquí no, aquí no sé. Te dieron el sí, aquí no es permitido eso. Bueno, es que me dieron varios, me permitieron varios temas. Por ejemplo, uno de los temas es este, vengo en primera. Todo va a estar bien. Nosotros simplemente queremos hablar contigo. Es que ya hay muchas fallas. Nosotros no podemos echar a él porque él es parte de la casa. Pero ¿puedo yo decir de que él no esté en mi entrevista? No, volvemos a lo mismo. Precisamente lo que queríamos, por eso queríamos que vinieras aquí y pudieras platicar con nosotros y que pudieras platicar con todos, es precisamente porque no estamos de acuerdo en tomar decisiones así. Con usted no tengo ni el mínimo problema encantado. Un honor, Daniel. Gracias. Bienvenido. Sí, soy nadie para él. Bienvenido, bienvenido. Pásale, 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 siéntate aquí. Gracias. Buena actuación. No, no es actuación, es la realidad. No, como quieras. Gracias, muy amable usted. Bienvenido, bienvenido. Sí, ya estoy al aire, ya estoy al aire, ya estamos al aire. Ok. Vamos, lo que realmente queremos es acabar de entender cosas como esta, la que acaba de suceder ahorita, que tú dices, no, sáquenlo de aquí. No, pero no sáquenlo. Bueno, no lo quiero. Yo avisé a producción que yo lo deseaba. A eso voy. Penélope, por favor. Mira, mira, tú sabes que, tú, mira, tú, mira, te lo voy a explicar así. Tú sabes que te quiero, sí, pero no puedo defender lo indefendible. Pero tampoco vas a preferir a él con el cariño que me tienes a mí, es ilógico. Mira, mira, vamos a ser realistas. Te lo voy a decir así. Yo no puedo defender lo indefendible. Yo te quiero a ti, yo te conozco y precisamente por eso quería que vinieras aquí para que también te conozcan a los demás, pero cuando llegas, pon atención, Andresito, porque cuando llegas y de entrada dices, pero no quiero que esté este y quiero que se salga este. Así no lo has hecho, así no me pongas. No es que no quiera que esté. ¿Cómo crees que eso no? ¿Y cómo crees que eso no? Llamé un segundo y te dije, se había acordado que él no estuviese aquí, simplemente porque me siento incómodo por él, porque yo no califico dentro de sus estándares de, me dejo entender. Vamos a hacer borrón y contanueva y vamos a recordar qué fue lo que sucedió en Perú. ¿Te parece? Se va el tiempo, se va el tiempo, se va el tiempo. Yo estoy totalmente en shock. No te preocupes, perdóname, papacito, no te preocupes si el tiempo se va. Si el tiempo se va, tú te puedes retirar que yo pido un upgrade más. No, no, yo, 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 no te olvides. Suelten, suelten lo que sucedió en Perú para que vean lo que sucedió. Qué buen actor.